hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo blog hay después de mucho tiempo después de mucho tiempo no sé ni por dónde empezar pero nada quería aprovechar hoy que es mi día libre un día libre que tengo que trabajar un montón acá en casa como les había ya comentado en vídeos anteriores o en el vídeo anterior de que bueno yo por algunos motivos y para los que no vieron el vídeo pues pueden ir a verlo tengo que dejar el apartamento donde he vivido durante cuatro años me causa un poco de nostalgia porque bueno son cuatro años que bueno ha sido mi casa prestada y ahora como que dejarla me me conmueve un poco porque bueno ha sido el lugar donde he estado digamos todos estos años y nada uno se acostumbra al lugar al espacio y todo lo demás chicos yo no sé si les había comentado creo que sí que yo tengo que dejar el apartamento este 31 de agosto hoy somos no sé qué fecha estamos 16 17 y pues nada tengo que empezar a movilizarme en realidad algunas cosas y ya las hice como por ejemplo botar ropa ropas que ya no uso encajonar algunas cosas que ya no uso bueno que sí uso pero no por ahora metí mucha ropa en maletas más o menos como para entender el espacio y todo lo demás y la verdad créanme se ha hecho bastante y ahora tengo que que empezar yo pienso por la pintura les explico chicos creo que como en cualquier otro país bueno promesa mi país no sé a lo mejor cuando uno hace un contrato por escrito sí pero acá cuando uno se alquila una casa por fuerza tienes que entregar pintada no aunque la casa esté limpia o esté sobre todo si han pasado cuatro años no porque bueno saben la casa pierde un poco de color si es blanco se vuelve un poco creo que hay un poco de eco acá no sé si porque ya se siente un poco vacío no sé pero siento un poco de eco entonces yo tengo que dejar pintar a la casa ahí el detalle hacer pintar con una persona me cuesta bastante caro repito aunque si la casa no hay que elijar no hay trabajos digamos pesaditos no que hacer y de todas maneras te cobran por puntos bueno yo podría hacerlo de pagar y decir entreguenme una casa pintada pero justamente porque la casa está limpia chicos dije la casa necesita una manito necesita una pasada solamente no justo para tapar digamos algunas pequeñas manchitas que no sé si ha hecho con el tiempo y dije para qué pagar entonces había comentado con mi hermana su pareja y mi sobrino el quien vivió acá de que lo íbamos a hacer entre todos el problema chicos es de que mi hermana vive lejos mi hermana su pareja y mi sobrino trabajan de lunes a viernes y hasta veces sábado en la mañana y yo entre sábado y domingo son los días que más trabajo entonces no miren estamos al 17 y no hemos podido organizarnos repito ellos viven un poco lejos no es son como casi dos horas y hasta venir e ir entonces dije no voy a tener que hacerlo poco a poco yo tanto es blanca la casa no tiene detalles no tiene colores diferentes es todo blanco eso sí lo único que tengo que cuidar son los los bordes ya les voy a mostrar ahora y nada entonces solo blanco y dije puedo hacerlo yo aparte a mí me gusta he siempre he hecho estos trabajitos no sé si de varones está bien dicho pero pienso que también las mujeres podemos hacerlo así que ayer me fui y me compré la pintura o sea todo ha sido un chiste porque cuando llego ahí al negocio de pintura que para empezar ni siquiera sabía que aquí había una bodega solo de pinturas en Chiaverna el muchacho le digo necesito o sea todo para pintar no lo único que no compré fue la escalera porque obvio para qué compro si después no voy a saber dónde llevarlo pues una escalera mínimo te cuesta 70 80 euros y el muchacho me empezó a dar todo no y él me dice vas a trabajar tuyo y nada compré todo lo que se necesita hasta el momento pienso que tengo todo lo que se necesita así que chicos hoy decidí empezar por la habitación me da pena que yo no haya podido que no lo hice un recorrido por la casa para poder mostrarles tampoco es muy grande y ahorita digamos que las condiciones de la casa no son como para mostrarles porque está un desorden repito he estado botando cosas preparando cosas que me pueden servir o no por si voy a Bolivia qué cosas me sirven y qué cosas no saben que las temporadas cambian acá estamos en verano y en Bolivia están en invierno si yo quiero ir a fin de año allá estarán en verano y acá en invierno entonces justamente por eso no sé qué o sea tengo que organizarme pero bueno eso lo haré con tiempo ahora lo que necesito hacer es pintar la casa por lo menos la habitación quiero tomarme todo el día si es posible bueno en realidad hoy en día a las 10 y media 11 de la mañana pero quiero terminar acá les voy a mostrar bueno chicos la habitación es esta en realidad la casa es un bilocal es por favor ignoren el desorden chicos por eso miren está todo ahí basura 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 todo ya acá puse ya para no ensuciar anoche estaba haciendo pero ay perdón que si me dejo siempre las cosas las portillas abiertas por favor ignoren es por eso que está un poco desordenado entonces esta es la sala y cocina esta es la cocinita la vida el baño está un desorden igual que tengo botar cosas esta es la habitación miren tengo todavía zapatos ahí no es muy grande así que vean la casa está limpia se ve oscuro porque está la persiana está bajada y como si la cortina supiese que nos tenemos que ir se cayó sola así que ya no la monté dije para que ya lo había pegado con el escoche pero ni eso aguantado ahí y se cayó está sucio las ventanas porque ha llovido y llovió contra la ventana se mojó pero vean la casa está limpia o sea no tiene acá la única manchita que hay es ésta que mi sobrino lo hizo creo que cuando dejó acá sus cosas para esos sus bolsones de entrenamiento y me parece que lo hizo bien en todo esto la única parte sucia es ésa o sea tendría que pintar todo esto solamente para cubrir eso porque si no se va a ver la diferencia aquí igual hay dos manenteaditas pero eso yo no lo hice eso según yo lo hicieron cuando montaron todo esto es el armadio porque también en esta parte hay maná y yo ahí no llego o sea para que vaya o sea ni queriendo no no llego entonces yo creo que cuando estuvieron armando esto ahí se apoyaron y dejaron pero bueno la casa la tengo que pintar y no hay de otra no y nada chicos ese es el trabajo esta partecita es como para poner tus cosas por ejemplo detercivos igual todo esto es de mis sobrinos son sus llantas de invierno son cuatro estos son sus bolsones que de entrenamiento esta es la caja de la tele de mi televisión me sirve porque después lo voy a poner ahí y les voy a mostrar los armadios acá básicamente ya puse casi algunas cosas ya encajonada cosas de cocina tipo electrodomésticos no acá ya maletas esta maleta está llena de ropas miren está reventando está lleno de maletas de perdón de sacones abrigos ropas de invierno ahí me parece en esta lila creo que está ropas blusas polera ahí también en esa pequeña este es un cubre colchón de invierno este también es un cubre colchón de invierno vean está mi aro también que ya lo puse ahí tanto no lo voy a usar y no es solo eso chicos acá hay otra maleta que tengo que llenar acá está un cómo se llama sábanas cosas de casa eso es de mi sobrino es su para cubrirse para el frío miren carteras todavía no las puse acá tengo todavía ropas vean empezado ya sacar muchas cosas que no uso por ejemplo cosas de invierno por eso está el desorden repito por ejemplo estas las estaba yendo a botar después me arrepentí dije no está nuevo me sirve a lo mejor me voy a poner bo para primavera sacones vean todos estos son los que ya lo he guardado y acá también tengo mucha ropa ya bote chicos esto es de solo zapatos es una maleta grande grande parece pequeña pero es gigante es de zapatos miren no se podía ni cerrar y me olvidé meter acá están mis zapatillas de caminar en la montaña igual acá están blusas todavía las que he seleccionado y las que me sirven y las que me pongo estos son de mi sobrino porque este era el armadio que le había dado a mi sobrino y aquí están sus ropas de invierno abrigos que tiene que venir a recoger vean chicos algo hice algo hice algo avance boté acá tenía lleno igual de ropas vacío tengo que solo limpiar acá está la computadora vieja plancha enrugador de pelo acá pongo todos los interiores todavía está lleno hasta la cámara que está la computadora nueva perfume chicos todavía tengo mucho que hacer pero no sé qué está haciendo mis me estas son medias de botar que estoy hasta vacío esto también lo tengo que poner en caja hoy día damos despedida al ventilador que la verdad este año nos ha servido porque el calor me ha matado esta es mi ventana de la habitación obviamente es mejor con cortina porque hay una casa y bueno se ve no pero vean que yo vio esta mañana y digamos que el tiempo acá ya está cambiando ya está cambiando esta es la plancha de mi hermana se lo tiene que llevar y nada chicos tengo que empezar a pintar esta habitación por lo menos hoy está si me quito después si puedo no sé si mañana o cuando voy a hacer el baño que el baño digamos no es mucho la pintura es todo esto son azulejos entonces tendré que pintar solamente el techo y todas estas partes solo que es más detalloso no pero es solamente eso y esto pero lo demás es que esto también es así una pasada y ya perdón por la voz empecé a cubrir todas esas cosas para no ensuciar y nada chicos esa es me hubiese gustado mostrarles mi casita me hubiese gustado tanto mostrarles esta casa cuando estaba hace como tres dos semanas bien habitada bien ordenadito y nunca pude hacerlo pero ustedes ya saben el motivo chicos lastimosamente tengo que dejar este apartamento así que lo tengo que ya no más pintar cuando yo termine ya de arreglar todo como que de sacar todos chicos voy a hacerles un recorrido y así detalladamente para ver cómo ha quedado también porque justamente esta mañana me llamó la secretaria que la encargada del condominio para preguntarme si estaba segura en dejar el apartamento le dije que sí entonces quedamos para el 31 de agosto que ya va a ser el control del apartamento y puede entregar las llaves nada me espera mucho trabajo y nada espero poder pintar bien porque estado viendo tutoriales y espero no equivocarme y no y no hacer una tontería nada amiguitos acompáñenme en esta aventura y veamos cómo me me costó recoger esta cama aunque si no tiene ahí no les dije está estas camas o por lo menos acá en italia pero imagino que muchos países europeos normalmente las camas son las que tienen espacio en la parte de abajo o sea que tú puedes alzar esto puedes meter muchas cosas ahí abajo y yo tenía un chiquero ahí que gracias a dios ya lo limpie no sé qué me pasó un día que llegué del trabajo y me puse ordenar gracias a dios porque si no hubiese sido todo todo para último momento y está más ligero porque esas veces ni con una grúa podía mover así que miren ya separe de acá vean esto seguramente lo hice ahorita está fresquito lo hice yo pero bueno acá también hay poquitas manchitas así propio de suciedad porque hoy sabes acá habré limpiado una vez de cuando entré a vivir sinceramente entonces ya cubrí con el plástico que compré ahí cuando le pregunté al chico dame todo lo que se necesita para limpiar para pintar una casa lo primero que me dio fue el plástico y yo dije plástico para que para que me cubra yo mi ignorancia repito y me dio el plástico y me dijo no esto es para cubrir tus cosas o la casa está vacía le digo no la casa está llena de cosas y me dice entonces vas a necesitar y medio este plástico no y que gracias a dios lo compré y sabiendo pues podía haber comprado dos así que mire ya cubrí toda la cama obviamente esta parte de acá también tengo que cubrir pero primero voy a empezar a hacer esta parte después paso acá y así la cama no se ensucia no ni de polvo ni de nada voy a pasar voy a empezar a cubrir estas partes con masking con este tipo de cartas de papel como hice ya la parte de afuera y miren hay un poco de polvo así que voy a tener que bajar aquí ayer puse un huequito le puse un poco de más y ya miren qué tonta tengo que volver a poner me parece pero eso es por ejemplo no lo hice yo lo hicieron ellos cuando armaron el armadio así que pero bueno ya que estoy haciendo una cosa lo voy a hacer todo y nada vamos a empezar a preparar la pintura que ahora tengo que leer cómo se prepara me dijo que para la cantidad que uso tiene que ser un 20 por ciento de agua y yo estaba pensando en qué voy a preparar la pintura pero gracias a dios tengo este bañador citó no sé cómo se dice en sus países en bolivia le decimos bañera bañador citó no para bañarse para lavarse y acá tengo guantes cosas de la espira pulvera entonces yo creo que voy a dejar acá porque tengo mi rulo qué es esto con lo que voy a pintar entonces estaba diciendo hoy a esto es lo de bueno que se puede alargar es un bastón que se alarga y para poder llegar a las superficies más altas no como yo soy chata bueno entonces dije wow le da porque miren entra y bueno la pintura es esta compré una pintura buena se le dije al muchacho que sea buena y que no tenga que estar recomprando que no me cubra bien no prefiero si voy a hacer algo prefiero hacerlo bien y son 15 litros dice transpirante he dicho que es muy buena esta pintura y me dijo que con una de ésta es suficiente para toda la casa inclusive para el techo si es para una pasada no si no hay digamos manchas muy fuertes que cubrir y como ven ustedes la casa no tiene manchas fuertes así que yo creo que me va a bastar nada dice diluir con el cuindici por ciento de agua a mí el chico me dijo 20 por ciento pero bueno para hacerlo un poquito más espeso no yo pienso que voy a preparar parte por parte no de a ver cómo dice diluente agua modalidad de uso per policía agua 10 al 30 por ciento máximo bueno sólo dice eso por eso fit interno bueno no tengo ideas chicos pero bueno me meteré a hacer y ya veamos que me sale y había comprado esto que es la masilla mira en realidad compré solo para y para allá creo que pague 5 euros por esto que ya está listo no es directamente para poner también compré este p para hacer los ángulos había más delgados pero yo compré este para poder no ser ser las las angulaciones y que más compré eso nada más la plástica esto es de la pintura para hoy hay el más que esto para poder cubrir los bordes no así que vamos a cubrir allá adentro porque no quiero ensuciar chicos después de estar viendo nuevamente el tutorial para ver si debo pintar primero los techos o la pared perdón pero saben que soy ignorante en esto nada primero tengo que empezar por el techo así siempre blanco la pintura me ha costado un poco encontrar el equilibrio de la pintura chicos porque no era primero me parecía muy aguachento después muy espeso y es como que hay que esperar y hacerle girar hasta hasta contener una consistencia no sé ni muy líquida ni muy sólida y nada he estado haciendo la prueba ya y la verdad súper creo que me gusta creo que me gusta no sé cuánto vaya a demorar pero nada estoy acá pro qué tal además lo mejor Gracias. 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 esa parte me tomó a ver qué razón vamos a ver qué razón no puedo ver pero me falta solamente esta partecita del techo sólo está y después empezamos con las paredes qué bueno es tener las paredes todo en color blanco porque no hay detalles y también lo importante que que es no ensuciar las paredes chicos porque si no el trabajo sería el doble la pintura tal vez hasta el doble repito la casa pero fortuna lo he cuidado muy bien está nuevo y basta una pasada de verdad una pasada y cubre cualquier fisurita que pueda tener así que vamos a terminar esta parte después pasamos a las paredes yo creo que el día de hoy terminaría bien y eso todo lo que es la habitación esperemos esperemos porque bueno también ya se miren estoy sudando pero bueno hace todavía un poco de calor es normal que estés sudando pero nada vamos a seguir ah 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 chicos quería decirles de qué de la primera preparación que hice de pintura no volví a ser digamos de que estoy ya casi terminando eso y un litro no sé si sea normal no sé si estoy en lo correcto pero un libro más el 20 por ciento de agua digamos de que me ha me ha sido suficiente para sólo la pasada la pasada en la pasada en el sentido de que voy y vuelvo voy y vuelvo así que no sé si 15 litros me van a ser suficiente pero para el techo un litro me ha bastado chicos os en los 밑os un水inha lo Warden que voy a ser su meta en la pasada en el techo y voy a hacer una bonita en el techo que he ok y diría que por eso el techo está concluido y de verdad no les miento pero la pintura ya está Termine ese un litro que preparé La primera preparación Y me bastó para hacer el techo Dios estoy sudando Aparte cerré por un rato la ventana La puerta y nada Entonces tengo 15 litros Pongan que voy a gastar Otros 2 litros para la pared 3 litros para la sala Para la cocina Otros 2 Si yo creo que me es suficiente La verdad yo creo que es suficiente Basta que me alcance No necesito ni que me sobre Porque después sino que lo hago Y no, prefiero No sé Que lindo chicos Me gusta pintar La verdad A mi este tipo de trabajitos Bueno me gusta tal vez Porque es una casa Porque no es fácil Los brazos cansan Y mis respetos Para los Los que se dedican a este Trabajo de la pintura Porque Yo creo que Trabajan muy bien Lo que son los músculos Los brazos Porque yo ya Espero de estar haciendo Un poco de brazos Ok Techo Hecho Voy a ir a preparar Un poco de pintura Para hacer las paredes Así que la cama Porque la cama pesa Chicos Y no quiero estar Haciendo y deshaciendo Así que voy a Empezar Ya no más La pared de acá Después la cama Regresa a su lugar Y voy a Voy a empezar Con esta parte De acá adelante Nos vemos después chicos Yo no sé Si logran ver La diferencia Como no hay Tanto sol Chicos Y es todo blanco Veo Pero se puede ver Que las manchas Ahí Esa manota Que había Pues ya no se ve El techo Ya está Todo el techo Ya está Estaba justamente Ahora preparando La segunda vuelta De pintura Yo lo estoy midiendo De esta manera Es un litro Esta Un litro De pintura Y el 20% No sé Imagino que es Casi este vaso De agua A un inicio Me parecía líquida Pero como he ido Girando Y girando Y girando Pues he logrado Una consistencia Buena Ni muy agua Ni muy espesa Cosa de que pueda Cubrirse bien Así que vamos a ir Por la segunda vuelta Termino las paredes Y voy a comer algo Y casi casi Me estoy animando A hacerlo todo Son ¿Qué horas son? Serán exactamente Mediodía O todavía Más o menos Pero queriendo Hasta las 6 de la tarde Yo creo que lograría Pintar todo Chicos Repito Una manito de gato Nada 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 grave Y Pues para los profesionales En esto Por favor No me critiquen No me critiquen Porque yo no me dedico A esto No sé Digamos de que yo Cuando tengo tiempo Pues trato de hacer Yo misma Las cosas Que no son las mujeres Podemos Esto también Miren Está limpio Lo único que un poquito Sucio estaba acá Porque sabemos Al encender Al apagar la luz ¿No? Se ensucia Pero después no Acá también hay Unas cuantas manchitas Y después nada Chicos Después nada Estoy ensuciando Un poco acá El piso Pero Creo que con agua Sale Espero Vamos a probar Así Sale Así que no hay problema Lo del piso No hay problema Basta no ensuciar Los muebles Las puertas Aunque he visto Que también De las puertas De acá Sale Por eso tengo Ya mi trapito Acá húmedo Que apenas se ensucio Lo limpio rápido Así no se seca Y nada Vamos a seguir Chicos Volví a preparar La segunda vuelta Ahora sí Voy a empezar Con las paredes Me parece Que estoy un poquito Perdiendo La pintura Pero bueno Echando a perder Diré Pero chicos Que puedo hacer Soy aprendista Y bueno De alguna manera Hay que aprender ¿No? Así que vamos a seguir Con el segundo round Chicos Terminé Son las 12 Y no sé Cuántos minutos Y terminé La habitación Hice rápido Obviamente No estoy grabando Chicos No me estoy grabando Pintando Porque uno El teléfono Se me va a descargar Y así que no Miren He ensuciado Repito un poco Esto Creo que es normal Creo que cuando todos pintan Cae siempre por el piso Acá también Tengo que limpiar Pero no importa Empecé esta parte Esta parte Como que tenía manchitas Pero ya las cubrí Todavía no sé Si se logra ver Pero ya O sea está Bien También ahí arriba Esta parte de acá Estaba como Sucia No sé por qué Siempre he estado Este mueble ahí Nunca lo he tocado Pero bueno Esto también Como que tenía manchas ¿No? Porque Les repito Era mi sobrino Que dejaba sus cosas aquí Entonces Pareciera Hay momentos ¿No? Si hay partecitas Que parecieran sucios De humedad No chicos Es el reflejo La verdad Está todo blanco El muro Es nuevo No sé si de ahí Se logra ver Tal vez mejor ¿No? Todavía se ve un poco Lo mojado de la pintura Obviamente tiene que secar Me dijo que Bueno esta pintura Seca en media hora Pero yo creo que Hay que darle su espacio Esta parte de acá Estaba como sucio Porque sabes Cuando nos hemos apoyado Con las manos Y todo Pero en general La habitación Digamos que ya está Va a estar después Dura la limpieza No sé si voy a Es que yo lo haría También esta parte De acá El problema es Donde voy a poner Estas cosas ¿No? O lo puedo poner acá Y estaría en la tarde Pintando toda esta parte Y también esta parte Lo del baño ¿No? El techo Tanto es una pasada Igual Está medio nublado Está medio extraño Ya está haciendo mucho calor Chicos Tengo pintura en la cara Miren Me ha saltado pintura Por toda la cara Así que Nada Terminé la habitación Y yo que me estaba Preocupando Que no sabía Quien me lo iba a pintar Cómo iba a ser Pensé que iba a ser Algo complicado Pero repito Me ha ayudado bastante El hecho de que Haya cuidado muy bien Las paredes Y sobre todo Que la pared Sea todo en color Blanco Chicos No hay detalles No hay el techo De otro color Es todo blanco Y la verdad Mejor Porque si no Estaría perdiendo Muchísimo tiempo Y tal vez No lograría Ni siquiera hacerlo Yo Yo misma O sola Nada Voy a dejar Que seque Voy a abrir la ventana Aunque si hay bastante Humedad No sé cuánto ayude Pero vamos a dejar Miren el día Cómo está Está como que queriendo Nublado Llover Dicen que va a llover Por la tarde Ojalá que no Lo he sacado Acá mi plantita Acá también Lo saqué la otra Nada chicos Bueno Ahora sí A esperar A que seque A que se ambiente Un poco Y no sé si Esta noche Voy a dormir acá Voy a dormir en el sofá Depende ¿No? Depende Depende Quiero que seque Para ver si tengo que darle Una Otra pasada Yo no Creo que no sería necesario Pero bueno No se sabe A ver Vamos a ver No se sabe Gracias.